Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir Y olvidar el rencor Y cantar y reverir Y sentir solo amor ¡Gracias! ¡Gracias!